Es lamentable que tengamos que estar discutiendo si la educación tiene que ser pública o libre o gratuita. Es una discusión que parecía zanjada y que ahora se han dado las condiciones nuevamente para que se ponga en tela de discusión. Por más que tengamos normas y tengamos leyes que ratifican la decisión política que se tomó hace más de medio siglo, hoy se está poniendo en tela de juicio si la educación pública es la de calidad. Recordemos los lamentables dichos del presidente cuando habló de caer en la educación pública. Pero más allá de todo nos hacen pensar que la educación pública es un gasto y realmente hay millones de ejemplos por los que podemos justificar que no es un gasto. No por nosotros, no por el docente, no por la institución en sí, sino por lo que representa para la sociedad, tanto para el que está dentro de la universidad como para el que está fuera de la universidad. Y creo que esos son los ejes principales, salir de este análisis econométrico y pasar a discutir otras cosas que son mucho más profundas. Cosa que creo que es muy difícil con el gobierno que tenemos. Y yendo al otro punto de esta mesa de debate, ¿cuál es el rol que ocupa el CIN en la posible negociación salarial, para destrabar esta negociación salarial? El Consejo de Rectores no tiene fuerza hoy para destrabar un conflicto de esta naturaleza, pero no por falta de capacidad. Pensemos que hace muy poco tiempo en la Cámara de Diputados y en Senadores la propuesta que había salido del CIN y de la Secretaría de Políticas Universitarias respecto al refuerzo presupuestario fue cambiada totalmente y se votó en las cámaras. Y para que el Consejo de Rectores tenga algún tipo de peso, tenés que tener un interlocutor del lado que realmente es la patronal, desde el Ministerio y desde el Gobierno, que esté dispuesto a dialogar y a consensuar. En una situación como esta, en que no tenés ninguna intención de dialogar o consensuar, queda muy restringida la posibilidad del CIN a simplemente hacer un planteo. Se invitó a los gremios, se sentó a Albor Cantar, al Secretario de Políticas Universitarias, a escuchar los planteos y no se hizo ningún tipo de reflexión acerca de eso.